Somos un gran equipo de compañeros, compañeras que se han ido incorporando de distintas fuerzas políticas que consideraron que ya no tenían nada que hacer allá y que este es el proyecto de la transformación para Yucatán. Desde quienes somos fundadores de Morena en el Estado y con nuestra coalición del Partido Verde y el Partido del Trabajo, hasta muchos otros que se han ido incorporando y que saben que la transformación es el proyecto para Yucatán.